En este momento estamos en la Escuela Brigadier General Ángel María Zuloaga, en la localidad de San Benito. En este momento estamos en el segundo y último encuentro de capacitación o formación dirigido tanto a estudiantes como docentes en relación con la concientización en cuanto a la importancia de la donación voluntaria de sangre. En realidad este es el tercer año que estamos trabajando en esta campaña. Empezamos en el 2010, solamente éramos nosotros. Hacemos repartición de boletas, pegamos afiches a los negocios, hablamos con la gente que le entregamos las boletas para que se vaya sacando el miedo de a poco. Porque hay muchas falsas creencias o mitos que se aportan de gente que no sabe y la gente cree eso y en realidad no es así. Es algo muy sano y que se puede dar de cualquier persona mayor de 18 años sin ningún tipo de dolor ni nada. Y preguntan sobre esos mitos y por ejemplo si se puede una enfermedad o algo así y uno tiene que explicarles por qué muy detalladamente para que la gente comprenda nuevamente y saque esas falsas creencias. También hay una escuela invitada hoy en esta actividad. Establecimos el nexo a través de eso, ¿no es cierto? Y hace dos años que estamos trabajando colaborando con esta función tan linda que es donar sangre en vida, como dice muchas veces la campaña. Es sumamente importante porque en realidad, si bien nosotros desde algún lugar aportamos un granito de arena, en realidad estamos mitigando el sufrimiento de muchas familias. Es una campaña de tipo no convencional, por eso justamente nuestra idea es aportar de alguna forma el sufrimiento de mucha gente. Gracias. 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 Gracias.